Hola, mi nombre es Paulina Krippel, soy profesora de Física, me titulé de la Católica Valparaíso y mi título es Licenciada en Educación con el título de Profesor de Física. Actualmente trabajo en el Colegio Sagrada Familia Reñaca y me desempeño haciendo clases de Física en Ciencia Media y como profesora jefe de Cuarto Medio Mujeres. En el colegio tenemos separados hombres y mujeres, entonces en eso, o gracias a eso, he podido un poco ir evidenciando, ir dándome cuenta de las habilidades distintas, de las formas y metodologías de trabajo diferentes que tienen hombres y mujeres y ahí también me he dado cuenta que las mujeres tienen un potencial increíble que muchas veces lo dejan pasar, lo dejan un poco escondido por los prejuicios o preconceptos que se tiene sobre el trabajo de la mujer. Pedagogía yo creo que es una muy linda carrera como para poder vincularse con los estudiantes, el poder motivarlos, el poder ser parte en el desarrollo. En la adolescencia están abiertos y muy receptivos a todo y el poder ayudarlos y acompañarlos en el proceso de autoconocimiento, en el proceso de decisión, en sus procesos personales, es muy lindo. Y Física, porque a mí la ciencia me mueve, me apasiona, me encanta. Yo la trabajo a un nivel escolar, el saber, el entender, el descubrir por qué ocurren las cosas o por qué pasa tal o cual fenómeno o por qué, no sé, las cosas las vemos, las percibimos como las percibimos, a mí me mueve mucho. Me inspiró un profesor muy bueno que tuve en electivos en tercero y cuarto medio. Él me hizo ver la Física desde otra manera, como desafiante, como una asignatura que requiere de estudio, que requiere de tiempo, pero que cuando uno logra entenderla y logra descubrir los fenómenos y logra ver el por qué pasan las cosas es como ¡guau! Se abre un mundo increíble y uno puede explicar cosas muy sencillas o cosas muy complejas sabiendo ciencia. Es el poder enseñar a los alumnos a descubrir el mundo. A través de la ciencia, a través de la tecnología, a través de las matemáticas, uno va descubriendo el mundo. Uno descubre el por qué pasan las cosas. Y cuando un alumno es capaz de decirme al final de una clase ¡Ah! Entonces es por esto, a mí me llena, pero absolutamente. El poder ayudarlos a seguir su camino, a desarrollar sus habilidades, sus potencialidades. El un poco ayudarlos a entenderse, a conocerse y a saber qué es lo que quieren, apasiona. En un futuro próximo, bueno, es desarrollar proyectos. Es que los alumnos puedan hacer ciencia en el colegio, puedan hacer descubrimiento, puedan hacer investigaciones científicas. Que no sea solo hacer clases, sino que sea un poco autogestión. Que sea un poco de que el alumno sea capaz de saber cómo se está haciendo la ciencia en nuestro país o en el mundo. Pero que a nivel más micro, a lo mejor, puedan ir haciendo estos proyectos, pueden ir haciendo investigaciones, pueden ir haciendo ciencia. Y que entiendan y sepan que no solamente es estudiar los libros, sino que también es hacerlo. Es ponerlo en práctica, es meter las manos, es el poder investigar, es el poder descubrir distintas cosas. La sala de clase, a mí me gusta mucho el motivarlos a ver cosas, a ver cosas distintas. Que no sea una clase simplemente expositiva, sino que sea el ver, el vivir la ciencia. Entonces, en general, mis clases son de, no sé, correr en la sala, tirar cosas, mostrarles videos o mostrarles experimentos que se pueden ir haciendo, que se pueden ir desarrollando. Y el involucrarme también con ellos, con su desarrollo personal, no solamente dedicarme a la parte más académica, sino que también a la parte formativa. Y ese vínculo que uno va generando con el alumno, creo que es súper importante y creo que es necesario. De hecho, a mí el profesor que me motivó a estudiar pedagogía, es un profesor con el que tuve un vínculo, con el que tuve una relación. Entonces, consciente o inconscientemente, los profesores sí influimos en las decisiones futuras de los estudiantes. Entonces, para mí es súper importante el poder acompañarlos en el proceso formativo, además del académico, el de la disciplina. Sigue tus sueños, estudia, haz ciencia, involúcrate. Realmente, creo que es súper importante que haya más gente entusiasmada por estudiar carreras de pedagogía, pero por sobre todo en ciencia, y que lo hagan con cariño. Entonces, yo me veo a mi yo del pasado, y todos esos miedos, esos prejuicios, esas ideas de que primero un profesor se muere de hambre, o que el hacer ciencia en Chile no vale la pena porque no hay campo, no hay carrera. O sea, viéndolo ahora, después de harto tiempo trabajando, es, sí se puede. Y se necesita, se necesitan profesores, se necesitan profesores motivados por la asignatura, se necesita gente dispuesta para hacer ciencia, para hacer investigaciones. En Chile hay campo, las universidades tienen contacto con universidades extranjeras, Entonces, hay campo, y hay necesidad de gente que esté dispuesta a dedicarse al desarrollo de la ciencia, la tecnología, la matemática, la ingeniería, en toda esta área. Hacer clases en colegio, en este colegio coeducacional, me he dado cuenta que las mujeres tienen mucho potencial, tienen muchas habilidades, y tienen esas habilidades que se necesitan, y que son fundamentales para el desarrollo de la ciencia. Son creativas, las mujeres somos ordenadas, tenemos una estructura un poco mayor, tenemos rigurosidad. Las mujeres, lo que veo en mi colegio, donde trabajo, es que las mujeres son muy metódicas, son muy estructuradas, son muy esforzadas, y yo creo que eso es importantísimo para hacer ciencia. ¿Pero podemos hacerlas como mujeres? Sí. Y al final del día, uno dice, lo logré.